Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de la DoveDent 21, titulada Zero downtime deployment y serverless. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, agradecer a Plain Concepts que haya organizado este maravilloso evento y que me haya permitido estar aquí. Es todo un placer y un honor. Es un evento benéfico, así que todos los que estéis ahí y estéis contribuyendo de algún modo u otro. Y finalmente, como siempre, gracias a los sponsors, sin ellos este tipo de eventos serían imposibles. Así que, muchas gracias a todos. Me presento. Soy Sergio Navarro Pino, soy un desarrollador, trabajo como TechSlead en Analytic Always, que es una empresa donde hacemos un producto de gestión de stock. Soy padre de los enanos, desarrollador, como decía, y me encanta todo lo relacionado con DevOps. De hecho, mis participaciones en comunidad siempre van alrededor de ello. ¿Vale? Y, por último, hace bien poquito que he sido reconocido como Microsoft MVP, algo que me hace súper feliz y estoy muy contento sin más. Os dejo el Twitter. Si queréis comunicaros conmigo, creo que es la mejor manera. Tengo los DMs abiertos, así que lo que queráis, me escribís y estaré encantado de ayudaros. Vamos al lío que seguro que nos faltará tiempo. Vamos a hablar, os decía, de despliegues sin parada en serverless. ¿Cómo conseguirlo? ¿Vale? Trucos, consejos. Y para eso vamos a empezar hablando de qué es serverless. Es uno de los modelos de computación en la nube en la que el proveedor se encarga de gestionar los recursos por nosotros. Va a escalar a las instancias que sean necesarias, va a desescalar cuando toque, incluso va a parar las instancias si no recibimos peticiones. Y todo esto porque nos vamos a basar en un modelo puro y duro de pago por uso, en el que nos van a cobrar por los gigas de RAM que consumamos en cada momento y los segundos de CPU, sin que nosotros tengamos que elegir un plan de ejecución que valga un dinero al mes o un tamaño de máquina virtual ni nada de eso. ¿Vale? Una característica importante de serverless es que, como tú no controlas los servidores, no sabes dónde se ejecuta tu código, no debes mantener, no puedes mantener estado ni en memoria ni en disco. ¿Vale? Tu código puede estar ejecutándose ahora en el servidor A y dentro de un minuto en el servidor B. Si mantienes estado en disco lo vas a perder. En memoria, por supuesto que también. ¿Vale? Así que cualquier estado tiene que estar fuera de tu aplicación. En Azure, el modelo serverless que tenemos se llama Azure Functions. ¿Vale? Y es importante también que os diga que es que serverless es bastante equivalente, no 100%, a un concepto que es functions as a service. Funciones como servicio. Vamos a ver un poco los diferentes modelos. Tenemos on-premise y cuando nos vamos a cloud empezamos por IaaS, donde el proveedor de cloud nos aísla de la virtualización, pero nosotros nos ocupamos del sistema operativo para RIO. Tenemos plataforma como servicio donde ya ni siquiera nos tenemos que ocupar del sistema operativo o de runtime y solo nos preocupamos de nuestra aplicación y de su código, ¿vale? De sus funciones. Eso es PaaS y sería, por ejemplo, Azure App Service, que es un servicio muy conocido de Azure. Luego ya nos iríamos a ese modelo serverless, a Function as a Service, donde ni siquiera nos preocupamos por la aplicación. Solo nos preocupamos por el código que resuelve problemas de negocio. Por ejemplo, un ejemplo sería una tienda cuando un usuario da el botón último para comprar, hay que mandarle un mail con lo que ha comprado. Podríamos tener una función que escucha por HTTP, es decir, es un webhook y cuando recibe la petición lo que hace es enviar ese mail al usuario, ¿vale? En ese caso nos encargamos solo de ese código, el código que envía el mail al usuario. No nos preocupamos por la aplicación, es decir, no nos preocupamos por levantar un servidor HTTP, por decir en qué puerto escucha y todo ese tipo de cosas. Y ese sería el modelo de Function as a Service. En un modelo tan manejado como este que estamos diciendo, pues cabría pensar que quizá la plataforma esté gestionando los despliegues por nosotros de tal manera que cuando desplegamos una nueva versión de nuestras funciones no haya en ningún momento ningún tipo de parada de servicio, ¿vale? Vamos a verlo ahora después, pero antes vamos a entender bien qué es cero downtime deployment, porque son, para mí, y esto es una opinión personal, son dos cosas. Por un lado, que tu aplicación siempre esté arriba, es decir, que en ningún momento haya ninguna petición que sea descartada porque no estás escuchando, ese sería el requerimiento uno. Y el requerimiento dos es que hagas tu trabajo normalmente, ¿vale? No vale estar levantado y tener la típica página de, uy, estamos en mantenimiento, vuelva más tarde. Vale, sí, no estás dando errores a los usuarios, pero no estás haciendo tu trabajo. Eso no sería un despliegue sin parada, ¿vale? Un despliegue sin parada quiere decir que atenderás todas las peticiones con normalidad y harán lo que venían haciendo normalmente. Y todo eso durante el despliegue de una nueva versión de code. Ok, pues venga, vamos a verlo. Veréis, tengo una aplicación muy sencillita, simplemente escucha en esta URL y devuelve qué versión. Estamos en versión. El código, fijaos, tan sencillo como este. Aguanta 150 milisegundos para simular que hace cosas y responde con la versión que es, que la tenemos en esta consta. Así que vamos a cambiar de versión, hacemos un commit y la desplegamos. A ver, a ver si tenemos suerte. Vale, vamos a desplegar con GitHub Actions. Tengo un workflow que es este, que es bastante sencillito, la verdad. Lo único que hay que tener en cuenta es que esta función está hecha con .NET 5, ¿vale? Y .NET 5 para ejecutarse en Azure Functions, lo hace en un modelo que se llama Isolated Process y para su despliegue, para el despliegue de este modelo necesitamos dos SDKs de .NET Core, el de tu código, el 5 y el 3. Digamos que es el LTS soportado en Azure Functions. Entonces, ¿qué hago en este workflow? Me bajo el código, instalo los dos SDKs que os decía y después me meto en la típica compilación de .NET Core o .NET 5, que es restaurar paquetes navet, donde de restore, compilar, en release, ¿vale? Ahí lo tenéis, release ahí arriba. No compilemos en dibujo para llevar a producción, por favor. Y después publicamos. ¿Dónde publicamos? A un directorio, que es este de aquí arriba, ¿vale? Y que después es el que vamos a usar para desplegar. Con esta acción última desplegamos nuestra función. Y fijaos, solo hay que darle tres datos. ¿Cuál es tu función? En mi caso se llama 0-downtime. ¿Cuáles son las credenciales para poder desplegar? Ahora después os las enseño cómo se consiguen y que, por favor, estas credenciales van a un secreto, ¿vale? No aumentamos credenciales en nuestro workflow porque esto es código que está en nuestro repositorio y que se comitea, ¿vale? Y por último, ¿qué es lo que desplegamos? Lo que os decía, lo que antes hemos publicado, ¿vale? Y que está en esta variable de todo. Ok. Pues dicho esto, vamos a ejecutar nuestro workflow. Le tengo quitado el trigger automático y está manual porque, como he hecho muchas pruebas, me molesta. Ok. Ya está ejecutando. Mientras se ejecuta como tiene que compilar y tardará un poquito, vamos a hacer una cosa que es que os enseño un truquito para conseguir ese workflow. Si estáis aquí en Visual Studio y vais al proyecto de función y vais a publicar, creáis un nuevo perfil, new, ¿vale? Es decir, voy a publicar Azure, voy a publicar una función para Windows, por ejemplo, da un poco igual, y elegís vuestra función en Azure. Aquí, en vez de dar a publicar lo que publicaría la función, le dais aquí y os va a generar el workflow, el workflow que os he enseñado, ¿vale? Vamos a volver aquí, sigue compilando, ¿vale? Y mientras, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un curl. Un curl en un bucle para que veamos, para lanzar peticiones continuamente a nuestra función y ver qué es lo que sucede. Por ahora, todas devuelven que estamos en versión 1, 200 ok, porque va todo bien, y este es el tiempo que tarda. Alrededor de 300, 400 milisetas, ¿vale? Está desplegando, ya no le debe quedar mucho. Y de hecho ya está en ello y hemos tenido aquí el primer error. ¿Qué es lo que ha pasado? Un error 503. Ha habido un momento en el que nadie estaba escuchando y fijaos, después de eso, hemos pasado a versión 2 y aquí hay un detalle importantísimo que es este. La primera ejecución ha tardado casi 10 segundos versus los 300, 400 milisegundos que tardaba antes. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues esto es algo que se conoce como call start y es una característica de las implementaciones de serverless. Si os vais a Amazon Lambda, también vais a encontrar estos call start. Y esto quiere decir que tu función, cuando se ejecuta por primera vez en una instancia nueva o tras haber hecho un despliegue, tiene que compilar, tiene que realizar una serie de tareas que hacen que esa petición sea muy lenta, ¿vale? Y eso es lo que conocemos como call start. Vale, pues entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ante la pregunta de si la plataforma maneja por nosotros el despliegue sin parada, pues no. La respuesta es que no lo hace, ¿vale? Y si maneja el call start por mí, pues tampoco, porque hemos visto que aparte de una petición que ha fallado, la siguiente ha tardado 10 segundos, así que no, no lo maneja. Pero vamos a ver si podemos mejorarlas. Veréis. En Azure Functions está basado en un servicio que se llama Azure App Service, que os comentaba antes. Y no es que Azure Functions sea como Azure App Service, pero digamos que está construido en parte sobre Azure App Service. Y allí tenemos una cosa que se llama deployment slots que nos sirven para hacer despliegue sin parada. Y afortunadamente aquí en nuestra función tenemos también esos slots. ¿Qué nos van a permitir esos slots? Hacer, ejecutar un despliegue siguiendo un patrón que conocemos como blue-green-deploy. Que consiste en que yo tengo mi aplicación y una copia de la misma, ¿vale? Y yo voy a desplegar en la copia. Con lo cual, mis usuarios no van a tener ningún problema porque yo despliego en una copia que no está dando servicio. Cuando he terminado de desplegar, ¡puf! Hago el swap. ¿Vale? Y ese swap, mi proveedor de nube, en este caso Azure, me garantiza que se hace sin pérdida de sal. Ninguna petición va a fallar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo. Me voy a meter en este slot y vamos a configurar una característica además de los slots, que es el autoswap. Para eso, me vengo a la configuración, me vengo al general settings y aquí abajo tengo autoswap. Bueno, vamos a configurar. Yo ya lo tengo configurado, pero tenéis que ponerlo a on y decir contra qué slot swap hacéis. Yo digo en contraproducción. Esto significa, cuando yo despliegue algo al slot blue, que no atiende peticiones de los usuarios, seguidamente, cuando yo termine mi despliegue, la plataforma va a hacer dos cosas. Warmap, para evitar el colestar, es decir, va a calentar la función sobre este slot blue. ¿Vale? De modo que después va a hacer un swap el solito y cuando estemos en el slot de producción ya con el nuevo código, no sufriremos ese colestar y habremos matado dos pájaros de un tiro. Despliegue sin parada y sin colestar. ¿Vale? Vamos a hacer una nueva versión de nuestra función. Vamos a decir, versión 3. ¿Vale? Vamos a hacer otro commit. Un commit para arriba. Y vamos a utilizar otro workflow diferente. ¿Vale? Que os lo voy a enseñar. Este. Este era el workflow de antes y este es el workflow de ahora. Y solo cambia esta última línea. Simplemente decimos que despliegue al slot blue. No tiene más. Yo despliego al slot blue que cuando yo termine de desplegar, la plataforma hará su trabajo. Entonces, bueno, pues vámonos aquí a ver jam otra vez. Vamos a elegir... Aquí. Este otro workflow y vamos a lanzarlo porque también hay que lanzarlo a... ¿Vale? De nuevo va a compilar y va a desplegar. Pero esta vez al slot blue. Va a tardar lo mismo porque está desplegando a un slot igual. Me echo y bebo agua. Y vamos, mientras tanto, a ir preparando nuestro curl. Para que cuando empiece a desplegar, verifiquemos que efectivamente no hemos tenido ningún problema. Vale, va por el restore. Ya sabéis que esto no tarda mucho, pero tenemos que tener un poco de paciencia porque yo creo que es interesante que lo veáis. ¿Vale? Yo os lo podría contar. Vosotros, si yo os lo cuento, os lo creéis o no os lo creéis. Pero si lo veis, creo que es más fácil de que os vayáis convencidos. Vale. Ya hemos compilado, hemos publicado y estamos con el despliegue. Estamos con despliegue a blue. Blue, no esperamos que aquí pase absolutamente nada. De hecho, no esperamos ver versión 3 aquí todavía. Cuando acabe este despliegue, el código estará en el slot blue, no en el de producción. Así que aquí no debería pasar nada. Fijaos, ahora está desplegando ya. Y no debería tardar. Esto sigue bien. Y será cuando acabe este deployment, ¿vale? Cuando la plataforma empezará a hacer su trabajo correcto. Vale, esto ha terminado. Todavía digamos el workflow no, pero realmente aquí nos está diciendo que ya ha desplegado. Así que ya debe estar haciendo ese warmup en el slot blue. Vamos a ver si es verdad. Hacemos atentos aquí abajo. Tardar unos segundos. ¿Veis? Versión 3. Ahí lo tenemos. Perfecto. Voy a parar para que lo veamos bien. Fijaos, hemos pasado de versión 2 a versión 3 sin ninguna parada. Antes recordáis que de 1 a 2 nos encontramos en línea roja. Y sobre todo, la primera petición de versión 3. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha tenido call start. 700 milisegundos, ¿vale? Ha tardado un poquito más que de costumbre. Pero bueno, es que siempre una petición que tarde un poquito más, siempre pasa. Fijaos aquí, 800, 1500. Bueno, pero no son los 10 segundos de antes. Esto no es un call start. Es que esta petición ha tardado. Ha tardado más. ¿Vale? Ok. Entonces, si trabajamos con slots y con funciones HTTP, no tenemos downtime, no tenemos call start, ¿vale? Y esto nos lo he contado. Aprovecho a contarlo ahora. Fijaos, cuando, antes de que las funciones tuvieran los slots, hubo discusiones en GitHub y hay una súper interesante en la que la gente del equipo de producto decía, es que fijaos lo que puede pasar con los slots. Tú puedes estar recibiendo mucha carga, ¿vale? La función, tu función haber escalado mucho, está en, yo que sé, imaginaos, 20 instancias. Entonces, tú despliegas al slot, que solo tiene una instancia, y cuando haces el swap, te encuentras que estás recibiendo mogollón de carga y ya no tienes 20 instancias. De repente tienes una. Y, evidentemente, como estás recibiendo mogollón de carga, no vas a ser capaz de escalar suficientemente rápido. Entonces, eso era un poco la pega que ponían. Bien, ¿cómo lo han resuelto? Bueno, pues lo han resuelto haciendo que los slots escalen siempre a la par con tu slot de producción. Y, si queréis, lo vemos porque en la documentación oficial, cuando hablan de los deployment slots, la documentación de funcios, te lo dicen. Para planes de consumo, el slot va a escalar a la vez que el slot de producción, que la función de producción, ¿vale? Y, de esa manera, cuando hagas el swap, vas a tener tantas instancias como tenías antes de desplegar tu nueva versión y no tendrás problemas. Esto del plan de consumo, no se ha hablado de ello. Os doy una pincelada. Las funciones, las Azure Functions, tienes tres modelos. El plan de consumo, que es el serverless puro, pago por uso, como os decía antes, el escala y desescala cuando necesita. Pero es que puedes ejecutarlas dentro de un app service plan que tú ya tengas, ¿vale? Porque también usas app service, entonces yo ya estoy pagando al mes un dinero por un app service plan, bueno, puedo ejecutar ahí mis funciones. Claro, no vas a tener esta escala. O también tienes planes premium, ¿vale? Pero digamos que el modelo de consumo es el serverless puro y a mí es el que me parece más interesante. Y en ese modelo, esto es lo que sucede, ¿vale? El slot escala con tu función. Ok. Bueno, pues volvamos a la presentación. Parece que hemos resuelto todo, ¿no? Pero, ¿es tan fácil? Bueno, pues diría que no, que no es tan fácil, ¿vale? Hay más cosas que tener en cuenta. No solo se trata de despegar un slot y hacer el swap. Se trata de tener en cuenta otros aspectos como el estado que puedas tener o como las dependencias con terceros servicios. Vale, no es el objetivo de esta sesión para nada. No tendría tiempo. Os dejo aquí un enlace a una sesión en la que sí que entro en profundidad en esos temas. Pero os doy una pequeña pincelada para que os hagáis la idea. O sea, si mi función, por ejemplo, lee de una base de datos, de una tabla, y de repente esa tabla cambia de nombre, pues cuando despliegue la versión con la tabla que cambia de nombre, claro, cambiaré primero la tabla y después desplegaré el código que lleva, el código correspondiente, que lleva cambiado el nombre de la tabla. Desde que yo cambio la base de datos hasta que mi código está en producción, ahí va a haber un tiempo, que puede ser segundos o minutos, durante el cual la función con el código anterior va a dejar de funcionar. ¿Vale? Entonces, bueno, eso, ese tipo de cosas, hay que tenerlas en cuenta. Hay técnicas como Parallel Change para manejarlas. Pero, bueno, simplemente que os quede en la cabeza que no solo con los slots vais a resolver el 100% de las situaciones. ¿Vale? Bueno, ok. Y además de eso, claro, es que las funciones no solo son HTTP. Nos hemos basado en HTTP, pero es que las funciones también responden a eventos. Y vamos a verlo aquí porque... Fijaos, ¿cuántos triggers para responder a eventos tengo? Uno es el HTTP, pero es que tengo muchos más. Blob Storage. Cuando alguien deje un blob en una cuenta de storage, se va a ejecutar mi función. No sé, cualquiera, puedo coger Service Bus. Cuando reciba un mensaje por Service Bus, se ejecuta mi función. Cuando hay un mensaje en una cola de storage, timers, por ejemplo. Cuando, en base a una expresión Chrome, pues yo digo, pues mi función se va a ejecutar todos los días a las 3 de la tarde. Mi función se va a ejecutar cada 10 segundos. ¿Vale? Hay muchísimas más opciones para responder a eventos y no solo hay HTTP. Entonces, vamos a ver qué pasa en esos casos. Es decir, en HTTP ya hemos visto cómo resolverlo. ¿Con eventos lo resolvemos igual de fácil? Vamos a ver. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Es más difícil demostrar esto, ¿vale? Entonces, me he montado lo siguiente. Lo explico. Tengo una función que escucha una cola de storage, ¿vale? Entonces, cuando recibe un mensaje, por ejemplo, a guión bajo, un número, lo que va a hacer es escribir en una tabla de base de datos que lo ha recibido, simular un proceso, para lo cual estará esperando un tiempo aleatorio, y después escribirá que ha terminado de procesar el mensaje a 1. Y, seguidamente, va a generar un mensaje a 2 y lo va a meter en la misma cola. ¿Vale? De esa manera, la misma función va a recoger el mensaje a 2, lo va a procesar y va a generar el mensaje a 3. De esta manera, si yo encolo varios mensajes iniciales, por ejemplo, a 1, b 1, c 1, vamos a tener nuestra función ejecutándose mucho y en la tabla de base de datos vamos a ver todo eso. Y, mientras tanto, vamos a desplegar a ver qué sucede, ¿vale? Entonces, a ver, vamos por partes. Fijaos, esta es la tabla de base de datos. La tengo en Azure también. ¿Vale? Es esta. Y ahora mismo no debería estar vacía. Si he limpiado bien de las ejecuciones anteriores, que la respuesta es sí. Y esta es la cola de storage, que también está vacía. Entonces, si yo empiezo aquí a encolar mensajes, la función empezará a ejecutarse y veremos aquí en la tabla las cosas. Vamos a hacerlo. A1, b1 y c1. Vale. De hecho, han desaparecido de la cola. ¿Por qué? Porque la función los ha tomado y ya está aquí escribiendo. Fijaos, ya va por el a2. Si quito este web, el null son los que están en ejecución en ese momento. Si quito el web, veremos cómo ya el a1, fijaos lo que tardó. Bueno, pues tardó unos segundos en procesarlo. El b1 también. Los que tienen el null son los que están en curso en ese momento. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a encolar algo más, porque con más tráfico lo vamos a ver bastante mejor. D, e y f. Yo voy a poner eso. Y f. Ok. Entonces, tenemos, digamos, seis hilos de ejecución que van a ir incrementando los números. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a desplegar. Ahora, como no me va a dar tiempo a hacerlo sin slots y con slots, vamos a desplegar con slots, ¿vale? Porque los resultados suelen ser mejores. Entonces, me voy a venir aquí y vamos a desplegar una nueva versión utilizando, desplegando a blue y haciendo eso. ¿Vale? Ok. Ya se está ejecutando. Va a aparecer aquí. Vale. Y esto, mientras tanto, va a estar trabajando bien. Aquí la clave es, si se para alguna ejecución por el despliegue, es decir, si la A10 que ha empezado se para súbitamente, no va a ser capaz de escribir el mensaje de fin. ¿Vale? Y así es como nos vamos a dar cuenta de si hemos tenido alguna parada de la función. Porque realmente no vamos a, no siempre vamos a obtener una excepción. ¿Vale? Si nos vamos a Insights, posiblemente veremos también temas de aborte, pero mi experiencia es que no siempre encuentras los errores. Hay veces que simplemente para súbitamente y ya está. Y alguien podría decirme, eh, amigo, es que no estás manejando bien los cancellation tokens. Y sí, efectivamente, puede que no lo maneje bien, pero es que en el modelo de parapunto net 5, de asesorios puntios, no está en su juego. ¿Vale? Entonces, aunque quisiera, pues no puedo manejar cancellation tokens. Vale, esto está desplegando. Esto seguirá ahí avanzando. Y cuando haya terminado de desplegar, lo que vamos a ver es si hay alguna función, nos vamos a fijar en la hora, y vamos a ver si hay alguna función que se quede, se haya quedado parada. ¿Vale? Ya está en ello, con lo cual no tardaría mucho. Y aquí, bueno, pues vamos por... Vale, esto ya ha desplegado, ¿vale? De hecho, si vamos por HTTP, veamos aquí la versión 3, ahí está, está funcionando. Y ahora, como ya hemos desplegado, debe estar haciendo el swap. Sabéis que tardará un poquito. Mientras tanto aquí, bueno, pues tengo las 6, más o menos ha terminado de desplegar a las 12 y 7. Estos son horas UTT. ¿Vale? Y vamos a ver si alguno se queda, sigue sin aumentar. ¿Vale? Tengo 20, 19, 18. Voy a hacer un pantallazo, si os parece. Lo dejamos aquí, y así vemos, porque el tiempo que espera, os lo dije, es de 5 a 15 segundos, con lo cual rápidamente deberíamos ver el A ya aumentado. ¿Vale? Ya lo hemos visto claramente. Sin embargo, el F también ha aumentado el F. Vamos a ver. Si se me acaba de poner esto de tal manera que lo veamos. ¿Vale? Pues fijaos, todos han continuado aumentando. ¿Vale? Parece que no hemos tenido ningún problema. ¡Uy! Claro, es que el swap sucede después. Ahora mismo debe haber hecho el swap y tenemos ahí un pequeño paro. Esto sigue respondiendo bien. Tenemos perdido mensajes. ¿Dónde están los mensajes para la A, para la C? Nos siguen aumentando. ¿Vale? Se han parado las ejecuciones, no genera ejecuciones nuevas. Vamos a ver si en la cola tengo mensajes encolados. No los tengo. Y si se me han ido a una cola de Poison, que tampoco. ¿Vale? Hemos perdido la secuencia. Es decir, estaba funcionando esto como un reloj y ya no. Y de hecho el B y el D tampoco continúan. Se ha parado totalmente la secuencia. ¿Vale? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que ha habido errores de nuevo por el despliegue de una nueva versión. ¿Los slots ayudan? Pues en todas las pruebas que he hecho. En estos casos, alguna vez sí que me ha ayudado. En otras veces, como habéis visto ahora, pues no. A veces todo continúa con normalidad y a veces no. Y eso quiere decir que no nos vale. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso de los eventos? Pues es que hay que abrazar, hay que adoptar la naturaleza del cloud. ¿Vale? Y en el cloud hay transient errors. No hace falta que yo despliegue una nueva versión para que una función pare su ejecución a la mitad. ¿Vale? Puede pasar perfectamente porque una máquina se rompa, puede pasar porque la plataforma decida cambiar de instancias, no lo sé. por muchos motivos. Pero pasa. Y en la nube hay que abrazar los errores transient. Y para eso, tenemos una serie de recetas, ¿vale? No tan ricas como esta, sino otro tipo de recetas. Lo primero es crear small puntios. Más que small, que duren poco, que su ejecución dure poco. Claro, si yo estoy ejecutándome durante un minuto, pues la probabilidad de que me pille la mitad pues es más alta que si mis funciones duran solo un segundo, ¿no? A veces que es clara. reintentos. Es decir, todo debe reintentarse. Si algo falla, debe reintentarse. Esos mensajes que se han perdido, el SDK, me garantiza que dentro de un rato, puesto que no han sido procesados satisfactoriamente, van a aparecer otra vez en mi cola y se van a volver a ejecutar. ¿Vale? No lo podéis ver aquí porque tarda un ratito y de nuevo con el modelo de proceso aislado para NET5, la configuración que hay para bajar los tiempos de reintento no está funcionando. Lo he intentado y no funciona. Abriré un ISO a la gente del equipo porque algo está pasando ahí. Desde luego, si no vas por el proceso, si no vas por NET5, funciona perfectamente. ¿Vale? Entonces, tienes que abrazar los reintentos. Y por otro lado, tienes que pensar en cuál es tu scope de deployment. ¿Vale? El proyecto de Azure App de Azure Functions es tu scope de despliegue. Cuando despliegas, si en tu proyecto tienes 500 funciones, pues vas a desplegar 500 funciones y 500 funciones son susceptibles de fallar. Entonces, parte. No despliegues 500 funciones de golpe. Por ejemplo, si tienes funciones HTTP y tienes funciones de eventos, separarlas en diferentes proyectos, vete por slots para las HTTP que hemos visto que van bien y las de las eventos déjalas aparte. De esa manera, cuando despliegues cosas de tus funciones HTTP no estás molestando entre comillas a tus funciones de eventos y viceversa. De esa manera podemos mitigar los errores, podemos conseguir que haya algo. ¿Vale? Pero es que además de todo esto, hay que tener mucho cuidado con los slots. Y aquí sí que tenéis que entenderlo muy bien. Hay un tipo de trigger muy especial en las funciones que son los timer. ¿Vale? Un timer que os decía antes con una expresión cron y yo digo quiero que se ejecute cada minuto. Una vez cada minuto. Según va escalando en instancias tu función, tus funciones, porque reciben petición, porque reciben muchas peticiones, tú puedes tener 20 instancias, pero la plataforma se va a encargar de que ese trigger que se tiene que ejecutar una vez cada minuto se ejecute solo una vez. ¿Vale? Sin embargo, si trabajamos con slots, ese timer se va a ejecutar en el slot de producción y en tu slot blue. Tu slot blue está ejecutándose. ¿Vale? Y te vas a encontrar con que un timer que tú querías que se ejecutara una vez cada minuto, pues se va a ejecutar dos veces por minuto. Y eso, dependiendo de la naturaleza de la función disparada por el timer, puede ser peligroso o no. Entonces, mucho cuidado. De nuevo, yo separaría muy bien las funciones con timers de las funciones HTTP. ¿Por qué? Porque las HTTP vamos a poner slots y para funciones con timers nos interesa. ¿Vale? Y en cualquier caso, también podemos hacer otra cosa. Y es desactivar la ejecución de funciones en un slot. Yo, si por lo que sea, no quiero separar mi función de timer de mis funciones HTTP, pues lo que sí que puedo hacer es en la configuración de mis Azure App Functions meter esta línea de aquí abajo. ¿Vale? Ture web jobs, que esto tiene que ver con APP Service, pero bueno, nombre de mi función disable true. Y de esa manera, si yo tengo producción y un slot, pues si deshabilito en el slot porque el slot puede tener su propia configuración, pues ahí no se va a ejecutar y sí que se va a ejecutar. ¿Vale? Y con esto, pues os voy a dar una receta más y prácticamente vamos a ir terminando. Ya os lo decía antes, funciones que duren poco, abrazad, adoptar, los reintentos y esto implica hacer tus funciones reentrantes, ahora vamos con eso, separar funciones HTTP de las que responden a eventos y evitar que ciertas funciones se ejecuten en los slots porque pueden generar efectos mal. ¿Vale? Vamos con la reentrada. La reentrada es importantísimo en tus funciones. ¿Vale? El SDK va a garantizar que todas las funciones que responden a eventos se reintenten por defecto si no se completan con éxito. Claro, si se reintentan van a empezar otra vez a ejecutarse desde el principio recibiendo los mismos datos de entrada. Tienes que asegurarte que esa segunda ejecución no genera efectos perversos. ¿Vale? Imagínate que tu función lo que tiene que hacer es escribir como la mía que les enseñaba a escribir dos filas en base a otros por ejemplo. Pues claro, si empieza a ejecutarse escribe la primera falla y al rato se ejecuta otra vez y vuelve a escribir la primera lo mismo le puede dar un duplicado. ¿Vale? Y de esa manera no terminarías nunca de ejecutar esa función. Tendrías que hacer la reentrante. ¿Cómo podemos hacer la reentrante? Habría varias formas de hacerlo, ¿no? En el caso de las inserciones de base de datos pues a lo mejor usando transacciones. Voy a hacer una opción. O también vamos a hacer otra cosa que es partir nuestras funciones para que hagan tareas atómicas. Si realmente yo lo que necesito es un flujo que ejecuta dos inserciones a base de datos pues puedo hacer dos funciones. La primera escucha el evento y cuando hace el primer inser y termina activa la segunda para que haga el segundo inser. De esa manera cualquiera de las dos podría reintentarse que no estaríamos digamos duplicando otro trabajo. O para hacer este tipo de cosas podríamos usar durables funciones que lo que nos permiten es orquestar la ejecución de nuestras funciones siguiendo diferentes patrones como por ejemplo un pipeline que sería el caso en el que os hablaba ahora de tener que ejecutar dos funciones consecutivas. ¿Vale? Pero bueno Durable Función da para una charla o para 10 porque es un mundo aparte. Entonces con estas recetas ya solo quiero deciros un último mensaje y es hemos estado hablando de cómo hacer despliegue sin parada pero no os he dicho por qué queremos hacer despliegue sin parada y para mí eso es muy importante. Queremos hacer despliegue sin parada porque queremos desplegar en cualquier momento. ¿Vale? Si a mí me preguntan ¿cuándo quieres desplegar nuevas versiones de tu aplicación? Mi respuesta es clara el martes a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque el martes a las 10 de la mañana está todo el equipo disponible ante cualquier problema que no suele haberlos pero tarde o temprano hay problemas y yo si hay problemas no quiero estar solo a las 2 de la mañana un sábado desplegando una versión nueva de software como se hacía hace años. ¿Me falla algo a las 2 de la mañana estás solo o me desasosiego? ¿A quién llamas tú a las 2 de la mañana un sábado? No, no. Se despliega en horario de oficina y si hay un problema está todo el equipo para resolverlo. Ese es el motivo uno. El motivo dos es que si queremos continuous delivery o continuous deployment pues claro es mandatorio. Es decir, si un desarrollador hace un commit lo pulsea a la rama principal y al rato eso genera un despliegue pues no podemos estar parando continuamente a nuestros clientes con tiempos de parado. ¿Vale? Y con esto y un bizcocho pues si tenéis alguna pregunta estaré encantado y si no me despido. Muchas gracias. Chao. Chao.